Las imágenes de ataques con posibles armas químicas en Siria están causando espanto a nivel mundial. La comunidad internacional reacciona ante el elevado número de muertos. Y en Estados Unidos, el senador John McCain acusa al gobierno de Barack Obama de mantenerse pasivo frente a la guerra civil en ese país. Alfredo Jacomino tiene más detalles. Cada día que pasa el número de muertos aumenta en Siria. Así ha sido durante los últimos años ante la mirada y las gestiones infructuosas que buscan la paz en ese país árabe. Según la oposición siria, la última masacre ha cobrado la vida de alrededor de mil personas en un ataque con armas químicas cerca de Damasco. Las imágenes de adultos y menores sufriendo convulsiones son una prueba más de la brutalidad de una guerra civil que no discrimina edad, sexo o pertenencia política. El presidente Obama enfrenta presiones para que tome alguna medida enérgica contra el gobierno sirio. Una de las voces más críticas es la del senador republicano John McCain, quien en su página oficial de Internet publicó un comunicado en el que señala Ya hace mucho tiempo que Estados Unidos y nuestros amigos y aliados deberían haber respondido a las constantes atrocidades masivas de Assad en Siria con acciones decisivas, incluyendo ataques militares limitados para reducir el poder aéreo de Assad y sus capacidades balísticas. Hace un año el presidente dijo que el uso de armas químicas en Siria marcaría cruzar una línea roja, pero como estas amenazas no tuvieron ninguna consecuencia verdadera, no tuvieron eco. Aunque la Casa Blanca dijo que estaba consternada, aclaró que cualquier respuesta de Estados Unidos debía aguardar la confirmación del ataque. Yo no quiero especular sobre lo que puede o no haber sucedido. Afortunadamente contamos con investigadores profesionales creíbles con las Naciones Unidas sobre el terreno en Siria. Vamos a darle la oportunidad de echar un vistazo a ver lo que pasó. Otras potencias internacionales como Francia y Gran Bretaña señalan que es necesario responder con fuerza si se demuestra la veracidad de las acusaciones contra el régimen de Bashar al-Assad.